Buenas tardes con todos, somos estudiantes del quinto grado A de la institución educativa Lizardo Montero Flores de Ayabaca. El día de hoy venimos a presentar una obra que se denomina Cinco Siglos. La melodía es del siglo XVIII del pueblo de Italaqué, La Paz, Bolivia. Esta nos habla de la resistencia cultural y de la sabiduría de nuestros pueblos. Esta es nuestra adaptación para los juegos florales. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!